Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a extraer datos de una celda en el C, esto lo podemos hacer con las funciones más utilizadas que tenemos acá miren tenemos la función a la izquierda la función a la derecha función extraer también a veces utilizamos la función largo y para unir textos vamos a hacer también un breve ejemplo la función concatenar bien antes de comenzar con esto es si gustas puedes descargar este archivo el link te lo dejo en la descripción de este vídeo para que lo descargues y también puedas practicar bien te comento rápidamente que estas funciones su uso en realidad es muy pero muy sencillo y lo podemos entender a simple vista bien así que vamos a comenzar con esto también te comento antes antes de empezar perdón que estas funciones cuando se utilizan cuando se combinan entre ellas se puede lograr muchas cosas en realidad complejas cuando combinamos estas funciones bien vamos a comenzar ahora sí miren tenemos acá la función izquierda la función izquierda miren ponemos igual llamamos a la función izquierda ok ya vamos a la función izquierda y me pide texto de qué texto o qué celda voy a extraer entonces podría elegir cualquiera de estas tres celdas por ejemplo yo voy a elegir a la celda código un clic acá miren en el primer código que me salta y la b4 punto y coma me pide el número de caracteres si yo le pongo 2 miren si yo le pongo 2 y cierro paréntesis me va a extraer los dos primeros caracteres en la a y la b comenzando de la izquierda ok de la izquierda a la derecha voy a presionar enter voy a arrastrar hacia abajo y miren cómo me extrae los dos primeros caracteres ojo estamos con la función izquierda y le puse acá el número 2 eso quiere decir que va a comenzar desde acá no desde el primero 1 2 si yo le pongo 3 miren si yo le pongo 3 acá me va a traer me va a extraer los tres primeros caracteres comenzando de la izquierda obviamente no tres gente y voy a bajar miren voy a bajar y tenemos los tres primeros caracteres acá no el uso la aplicación como pueden observar es demasiado sencillo para esa función izquierda bien lo mismo sucede con la función derecha pero funciona o te extrae ahora sí de la derecha hacia la izquierda por ejemplo yo pongo acá igual llama la función derecha llama la función derecha del texto la celda de donde voy a extraer acá por ejemplo código no estamos trabajando con código pongo punto y coma y me pide el número de caracteres yo voy a poner número 4 para que vean cómo me extrae los cuatro primeros caracteres comenzando de la derecha a la izquierda cierro paréntesis enter voy a bajar voy a bajar hasta abajo arrastro miren ahora sí si yo me sitúo acá miren voy a contar 1 2 3 4 estos cuatro caracteres no tengo acá miren 1500 y lo tengo acá 1500 comenzando de la derecha hacia la izquierda ok así funciona la función derecha es muy pero muy parecida a la función izquierda pero te trabaja de derecha a izquierda la izquierda trabaja de izquierda a derecha ahora sí vamos miren con otra función que nos extrae datos que es muy importante y muchas veces se utiliza la función extraer miren cómo va a funcionar esto con igual llamo la función extraer miren perdón perdón no es verde es extrae perdón extrae si acá está mal extrae vamos a poner igual extrae y me pide el texto ok el texto nuevamente vamos a trabajar con el código gay o podemos trabajar con con teléfono vamos a trabajar con teléfono acá miren con teléfono gay ponemos la celda que es el texto pongo punto y coma y me pide la posición inicial la posición 1 va a ser el número 0 o sea el primer carácter va a ser la posición 1 yo le voy a poner por ejemplo acá el 1 punto y coma y luego me pide número de caracteres o sea cuántos caracteres a partir de la posición 1 quiero que me traiga por ejemplo voy a poner 2 aunque hay cierre paréntesis enter mira que me traen los dos primeros 1 2 porque porque yo he puesto la posición inicial en número 1 que es el 0 si yo cambio por ejemplo la posición inicial mire acá está lo voy a mover miren acá dice posición inicial 1 yo le voy a poner posición inicial 1 3 vamos a ponerle mire posición inicial 3 y desde la desde la posición inicial 3 quiero que me extraiga tres caracteres o dos vamos a dejarle dos tomados que presionamos center y me trae miren el primer carácter es el guión citó este y el segundo carácter es el 5 no si yo arrastro hacia abajo miren qué pasa voy a arrastrar hacia abajo y tengo lo siguiente ok miren posición 3 número de caracteres 2 vamos a ver acá posición 1 2 3 o sea desde acá esa es la posición 3 el guión citó me va a traer dos caracteres 1 2 y esos dos caracteres lo tengo acá le voy a poner 3 o 4 miren le voy a poner 4 y miren que me extrae no así funciona la función extrae ok te pide la posición inicial y el número de caracteres hacia adelante no que quieres extraer vamos ahora con la función hallar mire vamos a poner igual la función hallar básicamente te devuelve la posición vamos a buscar hallar miren texto buscado qué texto vamos a buscar y yo por ejemplo quisiera saber la posición acá del guión ok ese guión citó quiero saber en qué posición está miren le voy a poner entre comillas el guión citó gay miren acá está este guión quiero saber en qué posición está acá en la columna teléfono ponemos punto y coma dentro del texto donde lo voy a buscar aquí en teléfono punto y coma número número inicial acá lo recomendable es que pongan uno para que inicie desde el cero no si pones dos la posición va a variar porque la posición inicial va a ser el uno ok por eso siempre trabaja con el uno en la mayoría de veces casi siempre para que te comience a buscar la posición desde el primer carácter o sea desde el cero no y pues cerramos paréntesis presionamos center y miren acá miren acá la posición acá por ejemplo hay cuatro no este cuatro quiere decir miren acá una dos tres cuatro o sea la posición donde está desde este guión citó en el en la posición 4 1 2 3 4 ok así funciona la función hallar por ejemplo acá miren el 3 vamos a contar el guión citó dónde está 1 2 3 y en la posición 3 si yo pongo por ejemplo miren todo este número no la posición ahora cuál va a ser miren vamos a contarlo 1 2 3 a ver perdón perdón la posición del guión ojo la posición del guión 1 2 3 4 5 6 7 la posición del guión va a estar en el número 7 presionó enter y miren miren ahora la posición está en el número 7 no entonces la función hallar te devuelve la posición del texto buscado en este caso el texto buscado es el guión citó no vamos a dejarlo ahí la función largo la función largo también funciona de manera similar con igual llamo la función largo pero te cuenta miren ese te busca y este te cuenta el tamaño de una cadena o sea el número de caracteres que tiene un texto miren voy a seleccionar acá cierro paréntesis siguiente me arroja nueve a ver vamos a contar vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 caracteres y eso me devuelve a cada largo mire voy a tener hacia abajo y por ejemplo yo voy a eliminar bien voy a poner dos caracteres entonces el largo va a ser dos enter a ver perdón 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 acá si se borró 10 enter ok miren ahora el largo es 2 si yo le pongo 100 el largo cuando va a ser 3 100 enter 3 si yo le pongo por ejemplo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 el largo cuánto va a ser 9 no enter y miren que ahora si el largo está 9 acá me salta este error porque no hay guión voy a ponerle un guión para que no es al tema entender ahora si miren ahora el largo es 10 caracteres ok vamos a hacer ahora si una función combinada para que vean lo útil que es sobre estas funciones pero antes con el concatenar miren podemos igual concatenar concatenar y podemos unir varios textos por ejemplo este seleccionó punto y coma y seleccionó de la derecha cierro paréntesis siguiente y miren tengo otro código y este código te puede ser útil no sé para que generes ciertos códigos aleatorios no así funciona la función concatenar si quieres poner un espacio miren en el primer punto y coma vamos 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 más acá para que no me arroje ahora sí miren acá si quieres poner por ejemplo un espacio punto y coma entre comillas pones un espacio entre comillas cierras punto y coma y en terminen ahora hay un espacio en este espacio tú puedes poner un guión en este espacio tú puedes poner una equis puedes poner lo que quieras ok o simplemente dejar un espacio no viviente eso ya depende de ustedes puedes concatenar miren con estas comillas también ok y adentro poner el carácter que quieras pero yo lo voy a dejar pegadito y presionó enter miren ahora vamos a combinar estas funciones vamos a combinar estas funciones y vamos a separar vamos a separar por ejemplo en este caso todos los datos que están antes del guión ok el código no este código de teléfono antes del guión vamos a poner acá la serie ok vamos a ponerle serie voy a poner acá igual miren y vamos a llamar a la función extrae para que no se extraiga el texto que vamos a extraer está acá de acá vamos a extraer la posición inicial va a ser uno porque quiero que me extraiga desde el primer carácter pongo uno pero miren número de carácter le voy a poner dos por ejemplo para que me traiga dos cierro paréntesis enter miren acá normal normal me funciona los dos primeros pero acá miren hay tres caracteres acá hay tres caracteres y ya no me trae tres porque estoy diciendo dos entonces nosotros tenemos que buscar la posición de este guión para saber hasta dónde hasta qué número de caracteres vamos a extraer miren dos veces clic y acá en el número dos que es el número de caracteres vamos a llamar a la función a hallar la función hallar no se olviden que nos trae la posición miren ahora estamos combinando extrae con hallar ok miren hallar texto buscado entre comillas guión entre comillas voy a buscar este guioncito punto y coma donde lo voy a buscar aquí ahí lo tenemos punto y coma número inicial quiero saber desde el primer carácter entonces pongo el número uno cierro paréntesis y presionó enter miren miren voy a traer los trabajo y ahora sí fíjense ahora sí me trae el 0 42 pero miren me sale el guión entonces si le sale guión acá la posición para que no se vaya uno más le vamos a poner menos uno ok porque acá no está devolviendo el número de caracteres miren el número de caracteres porque todo eso no está devolviendo el número de caracteres y nos está devolviendo uno más es por eso que aparece el guión no y si le pongo menos uno entonces enter miren enter voy a bajar y hasta acá ya tengo solamente el número 6 qué pasa si lo cambio 1 2 3 4 5 entonces me funciona perfectamente miren ahí está qué pasa si lo pongo 1 entre 1 si le pongo más caracteres ahí lo tenemos o sea nos extrae todo lo que está antes del guión bien entonces ya sabemos miren estamos combinando la función extrae y la función hallar ahora vamos con el último ejemplo vamos con el último ejemplo y vamos a poner acá teléfono tele a ver te le pongo ahora sí me voy a extraer ahora sí todo lo que está a la derecha primero extraído todo lo que está del guión a la izquierda ahora voy a extraer todo lo que está del guión a la derecha muy similar miren voy a poner igual voy a pegar un poco esto voy a pegar un poco esto voy a poner igual voy a llamar a la función extrae y el texto de acá normal no punto y coma la posición inicial miren la posición ahora va a ser después del guión la posición inicial en este caso podría ser 2 no 1 2 vamos a poner el número 2 ponemos punto y coma el número de caracteres vamos a suponer son miren 1 2 3 4 5 6 7 vamos a poner 7 cerramos paréntesis y entre miren la posición 2 le vamos a poner posición 3 y nos está extrayendo todo pero qué pasa si yo acá agrego más datos miren no pasa nada o sea debería crecer el número entonces acá falta algo miren acá falta algo que miren la posición inicial le estoy diciendo posición inicial número 3 pero acá la posición inicial no va a ser número 3 va a ser 1 2 3 4 varía ahora no ya varía entonces dos veces clic acá en la posición inicial ahora vamos a buscar cuál es la posición con la función hallar abrimos paréntesis texto buscado el guioncito ya sabemos punto y coma dentro del texto donde aquí ok luego punto y coma número inicial va a ser el 1 ok ponemos el 1 cerramos paréntesis y presionamos gente miren que ahora sí a ver vamos a bajar todo miren 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 ahora sí ya me está extrayendo de la derecha miren de la derecha ok desde el 5 desde el 2 hasta ahí todo bien ok hasta ahí todo bien pero qué pasa si pongo más números no me está miren no me está mostrando entonces vamos poco a poco vamos a eliminar primero ese guión miren a la posición inicial que se está todo esta fórmula en la posición inicial le vamos a aumentar más 1 ok para que ya no sea no 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 esté agarrado el guión si no se salte y uno más le ponemos más uno presionamos center y miren que ahora sí ahora sí ya hay posición inicial no tal y como estamos observando si yo eliminó todo esto miren enter me sale error porque porque le estoy diciendo siete caracteres número de caracteres entonces entonces miren acá para saber cuántos caracteres hay existen vamos a utilizar la función acá al final largo miren ya estamos combinando tres funciones la función largo para saber cuántos caracteres hay un clic acá cerramos paréntesis presionamos ente y miren ahora sí si yo pongo acá más cosas gente miren esto siempre va a crecer y como pueden observar acá miren acá ya me está trayendo todos los datos que ponga a la derecha no por ejemplo 00 miren ahí lo tengo más ceros ahí lo tenemos y también podemos eliminar y esto funciona correctamente voy a arrastrar hacia abajo y de esta manera nuestra fórmula ya está se podría decir perfecta no ahora si tenemos miren el número de serie y el número de teléfono pero usando un teléfono la función extrae la función hallar y la función largo sin embargo sin embargo existe también miren otra herramienta yo voy a copiar ese teléfono miren de repente les les sea útil esa herramienta le voy a pegar acá ok vamos a pintarle a ver vamos a pintarle de otro color para que lo ve bien ahí lo tengo voy a acercar todo y miren lo que vamos a hacer ahora vamos a seleccionar toda esta columna vamos a ir a la pestañita datos y acá dice miren texto en columnas acá pestaña datos texto en columna ok me dice miren acá tenemos dos opciones delimitados de ancho fijo le voy a dar siguiente y miren acá otro acá donde dice separador y voy a poner el separador que les está dividiendo no pongo un guioncito y le doy siguiente finalizar y miren que tengo acá de una manera muy rápida las dos columnas miren sin utilizar sin utilizar fórmulas simplemente con la herramienta textos texto en columna bien esto les podría agilizar muchísimo el tiempo a la hora de dividir ciertos caracteres en columnas no pero en algunos casos sobre todo con los exámenes te piden separar con fórmulas ok para que sepan cómo tú lo has desarrollado no y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda te recomiendo que comentes este vídeo para ello leerte y responder conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte a tu canal